El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza la información económica en CB Noticias. En enero y febrero de este año llegaron 1.059.556 visitantes no residentes al país, lo cual significó un crecimiento del 7% con relación al mismo periodo de 2023. Igualmente, en ese mismo periodo salieron 784.039 colombianos hacia el exterior, es decir, que se alcanzó un crecimiento del 12% al compararse con los mismos meses del año 2023. Durante los dos meses los ingresos reportaron un crecimiento del 6,5%, el personal ocupado del 4,7% y el salario nominal un 9,2%. Igualmente, entre enero y febrero de este año salieron 784.039 colombianos hacia el exterior, es decir, que se alcanzó un crecimiento del 12% al compararse con los mismos dos meses del año 2023. Enero y febrero han sido meses positivos para el turismo internacional. En enero y febrero del 2024 llegaron 1.059.000 visitantes no residentes al país, lo cual significó un crecimiento del 7% comparado con el mismo periodo del año pasado. Igualmente, en ese mismo periodo salieron 784.000 colombianos hacia el exterior, es decir, que se alcanzó un crecimiento del 12% al compararse con el 2023. Durante los dos meses de este año, los ingresos nominales reportaron un crecimiento del 6,5%, el personal ocupado un 4,7% y el salario nominal un 9,2%. La estabilidad económica ha sido un factor determinante en el comportamiento y consumo del turismo. Camacol presentó tres acciones para la reactivación del sector de la construcción, buscar mecanismos de coordinación efectiva para la asignación de subsidios territoriales, nuevas líneas de financiación pública a la tasa de interés y mejorar la ejecución presupuestal de Fond Vivienda. Guillermo Herreda informó que entre enero y marzo del 2024 las ventas de viviendas registraron una contracción del menos 17,7% frente al mismo periodo del año 2023, con un total de 32.017 unidades comercializadas. Este valor, aseguró, es el más bajo del primer trimestre en los últimos 15 años y se suma al mal desempeño de los lanzamientos que se ubicaron en menos 34%. Pero importantísimo y que afecta de manera directa al sector en la línea azul punteada. Los costos de construcción empiezan a crecer a ritmos menores de los que alcanzamos a ver el año pasado, hacia mitad del año pasado, donde el índice de costos de construcción alcanzó a crecer por niveles del 14%, hoy está creciendo por debajo del 5%. Ventas de vivienda. Este es el número de unidades comercializadas por mes, desde el 2013. Ahí están todos los meses de comercialización. Ustedes ven dos segmentos en rojo. El primer segmento en rojo, año 2020, la pandemia. Fueron tres meses, después de tres meses, y gracias a los planes de reactivación que implementó en su momento el Gobierno Nacional, vino una recuperación muy rápida del sector y desde abril del año pasado aproximadamente, del 2022, perdón, desde abril del 2022, empezamos a ver el deterioro y la caída en las ventas que, como les digo, ya acumula 21 meses consecutivos. A través de cinco compromisos, la Cámara Colomboamericana, Anchan Colombia, invitó a todas las empresas, asociaciones empresariales del país y al Gobierno Nacional a ser parte de esta iniciativa que busca que las empresas tengan un mayor aprovechamiento de las oportunidades que puede redundar en un mayor crecimiento de nuestra economía. Aprovechar al máximo las oportunidades comerciales y sabemos que encontrar esas oportunidades no son fáciles, por eso desde la Cámara hoy, con estos lineamientos y estas bases que estamos lanzando, vienen de la mano con 30 actividades para generar oportunidades. Desde networking hasta rueda de negocio, misiones a Estados Unidos, en diferentes ámbitos, de atracción de inversión, pero también de promoción de los productos colombianos, participaciones en ferias, en fin, 30 acciones que nos permitan llegar a Estados Unidos. De hecho, ustedes conocen que lanzamos hace poco un proyecto para lograr generar oportunidades y crecer en un 250% las oportunidades en el sector agrícola, que sabemos que con los 101 productos que tenemos ya con pasaporte sanitario podemos crecer. En abril, los analistas encuestados esperan que la tasa de intervención del Banco de la República cierre el año en 8,25%, según la encuesta de opinión financiera de FEDESARROYO. En abril, los analistas encuestados por FEDESARROYO esperan que la tasa de intervención del Banco de la República cierre al 8,25%. En términos de crecimiento económico, prevén una variación anual del Producto Interno Bruto del 0,2% para el primer trimestre del 2024 y del 1% para el segundo trimestre de este año. En la encuesta de marzo, la estimación del primer trimestre había sido de cero. Para el 2024 y 2025 esperan un crecimiento de 1,3 y 2,5 respectivamente. Finalmente, la expectativa de la tasa de cambio para abril y diciembre del 2024 se ubicó en 3,850 pesos y 4,004 pesos respectivamente. Y ahora la cifra. Colombia se encuentra entre los países de la OCDE donde más aumentó el desempleo. La publicación del miércoles 17 de abril reveló que la tasa de desempleo para el conjunto de sus miembros se mantuvo estable en el segundo mes del presente año en el 4,9%. De los 38 países miembros con más desempleados, se encuentran Estados Unidos con 6,45 millones, Turquía 3,7 millones, Colombia 2,70 millones y España con 2,77 millones. El espacio imperdible para equiparte con las herramientas 4.0 para proteger tu negocio, transformarte en una empresa a prueba de futuro, conectarte con 100 CEOs de Hispanoamérica. Abril 18, 10 y 30 de la mañana, Contric Club Barranquilla. Comuníquese al 301-474-6342. Comuníquese al 1001-478-6352.